Aunque digan lo contrario, me conoce el vecindario, que yo soy mujer decente, ya me vieron tus amigos, los que regalaron el cuento, que han hecho a los cuatro vientos, que yo tengo otro marido. Y esto es desacreditado por lo que dice la gente, por eso es desinvergüenza, comadre, lo he dejado para siempre. Por ingrato, yo me acepto mucho nada, pero lo que más me duele es saber que es lo que quiere. Es dejarme abandonada, ese tipo es un barato, que no tiene corazón, me cojo de pasarrato, me calunio sin razón. Y esto es desacreditado por lo que dice la gente, por eso es desinvergüenza, comadre, lo he dejado para siempre. Y esto es desacreditado por lo que dice la gente, por eso es desinvergüenza, comadre, lo he dejado para siempre. Lo he dejado para siempre, porque es un vago. Lo he dejado para siempre, por ingrato, lo he dejado para siempre. Por cobardes, lo he dejado para siempre, por partantes. Lo he dejado para siempre, porque es un vago. Lo he dejado para siempre, me dejó morir de lado. Lo he dejado para siempre, por traidor. Lo he dejado para siempre, por abusador. Lo he dejado para siempre.